¡Suscríbete al canal! 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 Por ahora está el equipo de Cantú cero, los independientes cero, hombre en primera base. Lanzamiento, D-Boll, pero lamentablemente se está jugando sin D-Boll, no hay transferencia para la base, se prepara el bateador por el equipo de los independientes Pérez, lanzamiento, bola bajita. Se la cantó. Bola, por la espalda del número 21, tenemos ahora por el equipo de los independientes con el número 33, hombre en primera y en segunda. Este es el famoso quechón, el quechón, de los independientes. Es el hombre que usted más quiere, ustedes dos son amigos. Ahí está desafiante. Strike. Encantado. Lanzamiento. Bola alta. Prepara el pinche, lanzamiento, bola alta. Dos bolas y un strike. Hombre en primera y en segunda, para el equipo de los independientes. El lanzamiento, bola que viene por el medio y se la mata, que se va detrás por el rightfield. A la captura. Recuerden, señores, suscribirse al canal, activar la campanita, compartir y comentar también. Pueden comentar abajo en la cajita, los comentarios. Lanzamiento. Abanica. Primer try. Lanzamiento. Bola alta. No, usted sabe, no, usted sabe, usted sabe que el puro cajita, usted sabe por qué yo me llevé. Lanzamiento. Calve y abanica. Ok. Do y do. Le gustó, le gustó. Oh, dice el ampaya que lo ponchó. Ponchado con una bola alta. Se prepara por el equipo de los cantujos. Chucha. El veterano Chucha. Este hombre es un bateador natural. Lanzamiento. Si la bola pasó cerca del medio, va a recibir su golpe por el dirigente del equipo de los independientes. Chucha. Prepara el bateador. Esperando el lanzamiento que le guste. Lanzamiento. Lanzamiento. Que se va de fao. Recuerden suscribirse al canal, señores. Para que a poderle lleguen los videos. Lleguen los videos. Si no, no le van a llegar los juegos. Lanzamiento. Bola alta. Alta y afuera. Bien para allá llevo. 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 Así es bueno. Bien para allá, así es bueno. Ahí bola que se va. De línea por encima de la segunda. Nota una carrera. el hombre se devuelve de tercera al bate por el equipo de la independiente César por la franilita del Ixey hola se llama de fao atrás son los pelicadas como dicen los muchachos yo soy más que su hermano pero coja ese ponche ahí primo duro vale hola hola esa es la que te gusta el conteo tres bolas dos extraes lanzamiento hola se va hacia la segunda interceptada por el Ciole Top tiro primera termina aquí la primera parte de la entrada abriendo el final de la primera entrada con el equipo de Cantú el bate lanzamiento try hola lanzamiento hola que se va de fao se prepara el piche lanzamiento hola bajita lanzamiento hola de fao mira la llame se ve la bola ahí va ahora se aporta para eso para el piche otra bola de fao el hombre no está por poncharse tres bolas dos extraes para el bateador por el equipo de los Cantú se lanzamiento hola se va de fao no bate de fao suscríbase al canal solo tiene que en youtube escribir softball y le va a aparecer la pelotica de softball verde y ahí se suscriben la ampalla no ni siquiera la vio la bola ni siquiera vio el extrae el extrae se posiciona por el equipo el bateador por el equipo de Cantú 20 hombres vino a batear tablazo para el center y la captura todo el mundo quieto el equipo de Cantú tiene un hombre en base al bate el monstruo el lanzamiento por el equipo de Cantú bola prepara el piche lanzamiento strike canta bola el campaya campaya está ciego 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 lanzamiento strike de verdad de verdad dos bolas y un strike lanzamiento bola alta tres bolas y un strike eso arriba el centro que aprovecha el número 7 del equipo de Cantú para el left field que es capturado hombre en base en primera base lanzamiento strike bola alta lanzamiento bola bola que se va por el right field que la busca que la busca que la busca la fila mal la deja caer tiro a segunda un hombre llega tranquilo a home tranquilo anota el número 13 aprovechando ese rol del right field se coloca una carrera para el equipo de Cantú lanzamiento bola que se va por la tercera base tira primera es out finaliza el final del primer inning iniciamos aquí con el segundo inning al bate de los independientes este hombre vino a batear fao fao por el desfil se prepara el lanzamiento bola alta que le gustó au es el primer lado de la entrada se prepara el piche bola afuera lanzamiento bola alta doy nada dos bolas lanzamiento bola alta tres bolas un hombre con tres bolas mira batear da un doble tranquilo a segunda base al bate el piche del equipo de los independientes con el número ochenta y seis esto dos bolas pero le trae un le trae va a obligar lo que batea ahora de nuevo el lanzamiento se prepara o la bajita que le gustó al bate el equipo de los independientes hombre en segunda bola tres bolas yo me trae tablazo que se va por encima de la segunda base doblando doblando por el equipo de Cantú que llega tranquilo se anota otra carrera más para el equipo de los independientes el partido dos a una en el inicio del segundo inning se prepara el lanzamiento bola bajita yaguazo que se va por encima del ray entre los canales del segunda y primera base y llegan tranquilos a segunda y tercera base los corredores del equipo los independientes al bate el número 21 por el equipo los independientes nuevamente tenemos perez se prepara bola alta lanzamiento otra vez se le pega un bolazo se apasiona el lanzamiento bola adentro lanzamiento bola adentro se lo canta y el reclama perez reclama que como va a ser lanzamiento bola adentro lanzamiento bola que se va de fao bola que se va por la segunda base y es ao anota otra carrera son dos carreras ahora que han bajado en este inning para el equipo de los independientes este es el primo oye este lanzamiento con la bajita ya donde que está y este lanzamiento era no 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 para el bateador vamos 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 echando el piche lanzamiento bola fuera esperemos que pasó vamos vamos poner los batiaje ahí ahí se lo cantó cuarta bola transferencia para primera base al bate con el número 19 se prepara bola alta se prepara la pelica manica ahí de una manera bestial el número 19 por el equipo de los independientes con la chaqueta Núñez posiciona lanzamiento bola alta posicion lanzamiento por el hombre que abanica con un swing de pelotero aquí termina la primera del segundo inning ok bateando ahora el final del segundo inning el equipo de Cantú primer lanzamiento y el hombre ya está golpeado prepara lanzamiento bola alta vamos 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 viendo en el track bola bajita lo mandaron espera uno ahí ahí cuarta bola oye 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 está esperando un me trae declarado declarado ahí vamos también todo trae uno bola alta una bola que trae hombre hombre en primera bola que se va de fao un batazo que se va se va capturado al bate por el equipo de Cantú el artista con el número 25 lanzamiento en posición con el veterano chucha en posición con la chaqueta con el bateador de Cantú la chaqueta número 4 posiciona lanzamiento trae dos bolas tres bolas trae hay 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 eso bola alta apresinado hombre en primera hora está esperando uno vamos ahí trae ahí ahí hola vaquita ahí eso es bola ahí hay dos bolas hay un extra hola se va por el center que pica bajando carrera cómodamente el lanzamiento se prepara bola adentro y con la guantilla de tirar que es lo que tiene en la mano no porque tengo una cosa que es lo que tiene ah mola que se va por tercera la deja error para el equipo de los independientes por el tercera base hombre que llega cómodamente la primera no no puede tirar eso es lo que se tira porque se tira porque ya viene ahí un bajo ahí lanzamiento eso es de arriba pantazo que se va para el center bien capturado ok estamos en la parte alta del pincelini el bate por el equipo de los independientes el veterano chucha lanzamiento bola que se va bien atrás por encima de la segunda base llega tranquilamente a la segunda tranquilo al bate con la camiseta azul de 16 lanzamiento bola que se va por encima del señor esto hacia el infir a un firme llegando tranquilamente a primera base al bate al bate por el equipo de los campos de los al bate por el equipo de los independientes el hombre de la tercera base lanzamiento bola alta lanzamiento strike 1-1 recuerde suscribirse al canal para que le lleguen los juegos bola el pitonazo por el suelo bajita comparte los videos para que le lleguen también a tu gente y se diviertan al verte hablando suscríbete al canal y no va a ser de fao bola alta que se va por un cierre cercano al piche y chucha llega tranquilo bajo una carrera lanzamiento para que le lleguen a la calle y la camiseta azul con el número 5 la bajita cuando se da un trago comienza a vocear y habla y ya está el sartón lo famoso por eso y también el que es de allá de 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 cuadra esperando el lanzamiento lanzamiento bola que se va de fao por tercera base el equipo de los independientes tiene corredores en primera y tercera base se posiciona el lanzamiento por el suelo tres bolas dos hombres en base lanzamiento bola que se va de fly por el left field bien atrapada suave llegando abajo todo el mundo volviendo ese loco tranquilamente ok ahora es el turno para el número 86 la chaqueta azul del equipo 2 independiente cuadra el bateador con el piche bola bajita en posición lanzamiento bola alta 2 bolas 0 y 6 lanzamiento bola de fao hacia atrás que se va de fao por el fin devolviéndose el corredor en primera del equipo de los independientes se cuadra el bateador esperando el lanzamiento que viene de fao hacia atrás lanzamiento hola 3 bolas 2 strike hombre en base en primera base se la vendió la bola y no la compró ponchao para 3 out aquí finaliza el primero del tercer del tercer ahora entrando al final del tercer lanzamiento bola bajita que pica antes se cuadra el bateador para el equipo de Bucandú lanzamiento bola alta bola que se va bien atrás bien atrás y la captura la bola piche está bien lo otro día mariconazo que viene a tirar a la bola lanzamiento lanzamiento, bola alta, lanzamiento, bola alta, dos bolas de un entraje, nadie en base por el equipo de Cantú, se encuadra el bateador haciendo seña de que se la pasen por ahí lanzamiento, bola que se va bien atrás, bien atrás, bien atrás, bien atrás por la segunda base, mae pero vea, que quiere lo que estaba esperando, es, oh, por el, ah, o field, right field lanzamiento, bola alta, no te puedo inventar esa cara, wow Lanzamiento Bola que pasa cerca por donde el pinche Cuida el pinche de que no le pegue Llega tranquilo a primera base Lanzamiento No le gustó la ampalla La cantó bola Lanzamiento Ola bajita Ola bajita Cuanta bola Bola alta Primera bola Bola bajita El nombre se ha puesto bolero Estra ahí Bola que se va por el center field Viene otra vina otra vina otra vina otra vina otra vina otra vina atrás La captura Ok abriendo el cuarto inning por el equipo de los independientes lanzamiento se va, bola, que se fue, que se fue pero el Leffin viene atrás, viene atrás, viene atrás, viene atrás, es capturada fácilmente bateando por los independientes con la camiseta azul y el número 21 viene un lineetazo que se va derecho por el Leffin, doblando por la segunda corriendo hacia la primera, que por un error llega a 6 próximo el bate, el número 33 con la camiseta azul para el equipo de los independientes que le da una linea por tercera base que es capturada fácilmente, hecho bajo, 6 en tercera ahí entró el famoso Chulay, saludando a los grandes ligas el famoso Chulay al bate con el número 19, Núñez con la camiseta azul del equipo de los independientes lanzamiento, bola, 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 lanzamiento, una bola adentro, pero que la canta y trae la bola, la trae lanzamiento, bola, que se va, se va, y es capturada le lloras no no la dejó caer una bola en el guante no sé qué le pasó al Ray Phil ahí viene el Chucha el gran Chucha con toletero de natural la vanita bola bajita el profeto Chucha al bate lanzamiento bola alta que muere fácilmente por el piche los tres no bate fly suscríbase al canal de softball softball suscríbete, comenta comparte y activa la campanita para que te lleguen los videos pensamiento este es el inicio del final del cuarto y bola por el suelo yo pensaba que él está tirando así porque ahora sí que la tira se abre bacanísimo ah, pero él dice que te abre bola que se va error por el seconda base se va en Ray Phil lanzamiento bola de Fao es el left field lanzamiento bola de Fao lanzamiento bola de Fao lanzamiento bola que se va por el set del fin bien atrás bien, bien, bien bien, bien y la captura conéptese con este canal de softball softball en youtube softball en facebook softball14 en twitter y softball en instagram lanzamiento lanzamiento una bola que ha golpeado el lanzamiento bola que se va de Fao por ejemplo el lanzamiento una bola alta que trató de hacer switch porque le gustó le gustó le gustó al loco por Matala la bola ahí la tiene para que le dé se va por el tercer alfa le Fao por el tercer alba posiciona el bateador haciendo señas de que se la pasa por ahí para Matala el pinche lo piensa no quiere tirársela el lanzamiento suácata bola que se va y esa atrapada batió con la mano y la atrapó fácilmente el señor se acerca el señor y el lanzamiento no le gustó la ampalla alta alta el lanzamiento le gustó la ampalla una bola de un strike una bola de un strike el lanzamiento bola que se va bien atrás por el fin y la captura y la captura oye que jugada fenomenal hizo ese ese infil perdón ese alfil termina el partido para el cierre para el cierre ok estamos abriendo el quinto inning posición lanzamiento bola que se le pega entre una pierna derecha izquierda el piche está golpeado con los compañeros en asistencia con ese rolling rápido el bot lanzamiento strike en la esquina de afuera lanzamiento bola que se va de fly oye 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 se prepara el piche chequea la seña lanzamiento línea que se va por tercera base esa lanzamiento lanzamiento una bola que va por el set delfil capturada fácilmente para los tres años finaliza aquí el inicio de la quinta entrada ok abriendo el final de la quinta entrada para el equipo de los cantos lanzamiento strike vuelta bola para el número uno del equipo de los cantos lanzamiento bola bola y se va de paja y se va de paja entra entra lanzamiento lanzamiento bola la ampalla no ve los detrás no la cantó un hombre ponchado y lo perdonó la ampalla lanzamiento hola que se va bien atrás por el red y fin y lo saben pero aquí señor no hay una patria que no sepa que si la bola se te cae el ponche me dio medio medio porque repara mí porque repara mí no lo sabe pregúntale yo no te poncho posición esperando la bola para votar la pasamiento dice que tres bolas lanzamiento hola lanzamiento o la que se va leña por el la de fil entre llega tranquilo al hombre que se le dio la base por bolas al hombre que se le dio la base por bolas y anotó leña por el dónde está aquí se termina aquí se termina no no nos ha añadado bola la en la espalda hasta que nos vea un strike una rola de un strike prepara el pitcher, lanzamiento, bola que se va por el desfil otra vez ahí el center tratando de cogerla se han quedado con la bola en esta reunión prepara el pitcher, lanzamiento, ola alta ola que pica muy bajita bola, strike pero mi lo canta esa la cantó dos bolas, dos strike lanzamiento, bola que se va bien atrás por el desfil de FAO no hay más estamos nueve estamos nueve posición se prepara el pitcher ahora que se va coge línea que coge el prospecto de tercera ahora ahora viene una persona peligrosa por el puesto 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 el puesto en el puesto hola Albante por el equipo de Cantú, Espeche, Espeche, Bray, con la camiseta, el número 99, Espeche, Posiciona, Hola, 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 En La Empaño Novo, Novo, In Estrello, Novo, Basco mejorar, Se complica la cosa para qui, El Ispeche, El piche tiene que encargarse de este bateador El piche va a tener que poner a medio a medio El piche va a tener que poner a medio para que el campana pueda cantar o la que se va a mirar por el refi de FAO Se pide un tiempo Se va a parar el piche Desarmiento Bola que se va a pulsar el tercero El tercero ni la ve en sus propias narices Pasa la bola bajando uno Bajando la carrera más para el equipo de Cantú Se ha salvado el equipo de Cantú con ese error de tercera base Un huevo dominado por el equipo de los independientes Pero ese error ahí en tercera Le hizo daño y posiblemente pueda perder el huevo Recuerden suscribirse al canal Sobol Cesar en Instagram Arroba Sobol14 en Twitter Y en Facebook Softball En Youtube suscríbete Activa la campanita Comenta y comparte Lanzamiento Bola de pavo Hola que se va de FAO Para el refi Tiene que ser FAO En todo el tallo Cesar metale la bola Metale la bola No tenga miedo Metale Metale la bola Que mantenga ahí Problema de él Claro No se reponer Voy a la bola 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 Dile que sí Yo voy a que gano Ven Quieres te tirar pajones Dándome más Eso no es la bola Eso no es la bola Eso no es la bola Pasamiento Muy alta aquello Si pero muy alta aquello Si pero con la cuarta gana Este está al lado de la base Porque si no No va a ser Métale 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 No importa No va a ser Ahí Está arriba Está arriba Está afuera Está afuera Bola de FAO Dame Dame Vamos 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 Eso no es Eso no es Ahí dos Ahí dos Ahí dos Bola atrapada Primo Primo Dejí No busques para los lagos Un llamadito ahí atrás Al bate por el equipo de Cantú Señores Al bate y el piche El equipo de Cantú Ahí está haciendo Chumala Se está metiendo abajo Aquí se está metiendo abajo Todo el mundo es malo Bueno Malo Ahí vamos El piche Por los independientes Llamando a que echen más para adelante Se quedan igualitos El bateador está amenazando Ahí se la tira Bueno Para que la bate Pero la pelica de FAO Dos bolas ¿Qué te hace? No se va aοι No se va a betar No se vas a retirar no se vamos No se va a olvidar No se va auir Tienes dos Tienes dos Tienes dos Traes boat ok lanzamiento dos bolas señores el equipo está interesante la euforia todo el mundo está parado viendo el juego nadie se quiere perder ni un lanzamiento bola alta dos bolas dos entra lanzamiento bola alta tres bolas dos entra el pinche se está metiendo en problemas lanzamiento bola en el centro es bajita la bola es bajita la bola no, no, no caía es imposible es bola no, no, es bola la bola no abriendo el sexto inning estamos en el inicio del sexto inning para el equipo los independientes y al bate con el número 86 se prepara el pinche strike se lo pinto se prepara el pinche el lanzamiento bola bajita y adentro el pinche lanzamiento bola fuera el hombre se desespera y la pelita Sao coño brazo ahí no, respira por arriba se prepara el lanzamiento bola que se va hacia el center field y es out recuerden no batear de pago suscríbase a softball en youtube estamos en facebook estamos en twitter y ahora en instagram síguenos y suscríbase hola bajita para el bateador con el número 21 en la camiseta azul de los independientes se lo cantó una bola y un extraño se prepara el lanzamiento bola se prepara bola dos bolas dos extraños el número 21 con la camiseta azul de los independientes del lanzamiento bola alta tres bolas dos extraños un solo lanzamiento de los 17 la mayoría de las grandes ligas de ellos y tú dices como que el diablo le va a dar una bola de aquí lanzamiento ¿cuánta bola? le dicen que corra para adelante corre maricón no sé qué nada más se va a dar se va a dar tú no me di que te va a dar para adelante es lo mismo que se va a dar pero aquí la gente quiere que no se va a dar y dejamos aquí para ver y dejamos aquí ya ya me dejamos le diga ¿de dónde te es Ale? a los cubetos al bate el quechón que por los independientes ojo que te está metiendo mucho adentro el quechón con el número 33 y la camiseta azul también gola gola el hombre en primera es la mano están cinco están fallando se ven en automático la voz porque no se nos ha ido la voz se va por el centro y la boca el desfile agua 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 6 6 6 6 6 El hombre brincó por encima de la tercera base, la tercera base la dejó caer, la dejó caer, el 6, señores, aquí están la gente a la expectativa de esta jugada, el juego está reñido, 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 los espectadores que no se están perdiendo ni siquiera un lanzamiento. Le dan las 4 malas, al número 19, con la franela azul y el nombre de Núñez, se le da la primera base, se le da la primera base para llamar a Chucha, un veterano como Chucha. Chucha no, no fly por segundo. Chucha se va a batear por todas las. Donde se hace así que se te ha caje el brazo de derecho. Si prepara Chucha, el plazamiento vino a batear, una línea que se va por encima de la segunda base que está atrapada por el center field. y aquí termina la entrada si salimos debajo de este tren ahora ganar ok por el equipo de cantú bola no podemos 2 bolas y 1 strike 3 bolas y 1 strike menos lucha es la más peligrosa es el que coge más lucha es el pitch es más presión no es que todo el mundo el pitch se está metiendo en peligro con esa cuarta bola y 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 para el equipo de Cantú por una carrera victoria para los Cantúse ¡Ey! ¡Mi muchacho! ¡Vamos a jugar! ¡Ey!